Música Seguro que más de uno habrá jugado en su niñez con uno de estos juguetes de madera. Es importante que se sigan utilizando para las actividades recreativas de los niños, ya que estos aportan al desarrollo, convivencia social y estimulación. Por otro lado, no podemos dejar en el olvido a productos como este, que nos recuerdan que somos parte de un país de artesanos. Hoy en Hecho en Nicaragua aprenderemos cómo elaborarlos. Ahorita les voy a demostrar cómo se hacen palomitas de madera, llamadas conocidas como mariposas o pipilachas. Ya venimos nosotros, cortamos, calculamos, calculamos el largo de la palomita para que calcen con la ala. Ya tenemos más o menos un cálculo, una medida. Venimos nosotros, calculamos ya. Ya tenemos un cálculo más o menos con la medida de él. Luego venimos y hacemos un hoyito. Luego agarramos la figura de él, la mariposa. Venimos, calculamos el centro. Ya. Clavamos dos clavos. Para que presione la ala y no se le sape. Así es como tenemos la palomita. Sobre las alas se colocan una grapa a cada lado. Es donde se sostendrá la varilla que las unirá. Se tiñe de amarillo en anilina. Luego se pone a secar bajo el sol. Ya solo esperamos que se seque. Mientras se logra el secado, se empieza a trabajar en las ruedas. Simplemente es para tomar la medida, ya que no quede ni muy grande ni muy pequeña. Calculando siempre que calce bien ahí. Ya hacemos aquí. Haciendo que se ya quede en las puntas chatas. Para que a la hora que introduzca en la rueda, no se nos vaya de un lado. Le enderezamos bien. Para esto, se le pone otra grapa. Pero no va a ser la misma. Va a ser grapa de tres cuartos, que es más grande. No se la dejamos muy aquí a la orilla, porque se puede salir. Y no muy adentro, para que no vayan tan pegadas. Calculando siempre, en más distancia más o menos. Ya es un cálculo que nosotros obtenemos para esto. Ya después de haber obtenido esto, venimos. Calculamos el centro. Y ya después de haber obtenido esto, a la orilla, calculamos siempre, le ponemos un clavo de una pulgada. Obteniendo así la ruedita. Aquí lo que vamos a hacer es rayar. Ellos llevan un rayado que se diferencia para que cada lugar ocupe un color. El color que obtenemos ahorita es el rosado. Son tres diferentes colores que él lleva. En lo que él se está secando, vamos a continuar con la palomita. Esta igual la palomita va rayada. Ya después de haberse secado, ella tiene un diferente rayado también. Los colores que lleva esta palomita son rojo y verde. Son los dos únicos colores que ella obtiene. Y la ponemos a secar. Ya. Luego procedemos a... Con la rueda. Siempre calculando que aquí en los dos lados quede parejo. Y en el centro. Madera para que se utilice esto solo es el de acetuna. Acetuna es el único que la gente ocupa para esto. Otra madera no sirve para esto. Solo es el acetuna. Se procede a colocar la varilla que unirá a las alas con la rueda. Ya después de haber eso, nosotros lo hacemos así para escuchar el sonido de la ala. Así obteniendo ya la palomita. Es importante que nuestras raíces se transmitan a las nuevas generaciones. Esto es parte de lo que somos. Para primera hora, Tania Rostran. Cáncer. Deja a un lado tu lado práctico y recibirás una magnífica sorpresa. No tengas miedo de caer en un limbo. Leo, saca ventaja de tu aumento en energía e ideas. Presenta tus sugerencias en los próximos días con convicción y recibirás recompensas. Virgo. Concéntrate en el estilo y la presentación hoy. Asegúrate que las cosas llegan claras y de forma profesional. El que hace donde se engancla de todos los próximos días. Reg MON. And todo el hecho. Villy tú.